Música 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 Que tal amigos, estamos de nuevo, otra vez en un nuevo video tutorial para el canal El día de hoy traemos la Iron High de calibre 410, esta escopeta es nueva del pase de batalla de nivel 15 si mal no recuerdo y bueno, no te diré si es buena o mala porque si le muevo a eso pues la van a mover, la van a modificar la van a nerfear, la van a buffear, lo que sea lo que sea, y bueno, mejor te digo si es buena o no esta clase, y esta es la mejor clase que te voy a traer Boca de cañón, Stengolador Agency cañón forjado a mano de 43.43 mira láser SWAT 5 MW cargador tubo de 7 balas culata de escopeta, no le quitamos el sin culata pues para tener la mayor precisión de cadera así es esta arma pues tiene su truco algunas escopetas tienen su truco y bueno, ya estabas checando como, ahí es el asunto te enseño a suscribir las jugadas de como funciona cercanas, medianas distancias recuerda darle like, suscribirte y compartir porque estamos creciendo como la comunidad gamer que somos comunidad de Warzone, así es con las mejores clases bueno amigos, nos vemos en el próximo mes adiós adiós esta ruido esta ruido esta ruido esta ruido esta ruido no importa esta ruido esta ruido o la onda esta ruida por aquí a mano la otra ¡Suscríbete al canal!